¿Qué tal amigos del New York? Al extremo, Harold Díaz. En esta ocasión tengo una entrevista muy especial porque este caballero, cada vez que emprende algo nuevo sus 20 años, en esta ocasión el bachetero más nominado en los premios soberanos en la República Dominicana, los 20 años aquí en los Estados Unidos, en el United Palace, siempre me dice Harold Ben, que tú y yo vamos a hablar. Elvis, el jefe, hermano mío, bienvenido. ¿Cómo está usted? Una gran satisfacción, hermano, poder estar contigo en este momento y poder saludar a ese público que siempre me ha dado ese cariño tan especial, con tantos años en la música y en cada actividad es como si fuera mi inicio. Yo entrego todo de mí en cada escenario. Feliz de esta oportunidad que tú me das de estar contigo una vez más. 2018, un año súper especial para ti, tus 20 años, tanto aquí en Nueva York, allá en la República Dominicana, las nominaciones. ¿Esperaba ser el bachatero más nominado en estos premios soberanos? Ciertamente tenía la fe porque fue un año demasiado, con muchos logros, muchas giras internacionales, muchas cosas importantes dentro de los espectáculos. Por ejemplo, lo que sucedió aquí en Nueva York, en el Teatro General Palace, en la casa llena en totalidad. Y luego lo llevamos a mi tierra, a la República Dominicana, a Santiago, en el Gran Teatro de Cidado, que también quedaron muchísima gente afuera y todas las giras que hicimos. Yo tenía la percepción de que ciertamente, pues, acrobarte, cervecería, pues, soberano iba a tomar en cuenta todas estas maravillas que fueron a mi favor en mi carrera. O sea, estando en un juicio, los soberanos y Elvin Martínez, ¿por qué debe ser Elvin Martínez el ganador del bachatero del año? O sea, véndeme a mí el por qué. Porque como estamos hablando por acá, ok, fulano hace esto, 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 ok, mira la suma aquí. ¿Por qué entonces usted debe ser el bachatero del año? Entiendo yo que todas las condiciones están puestas para ser bachatero del año. ¿Por qué? Porque simplemente entiendo, no conozco mucho el formato de en qué se define bachatero del año, pero sí te puedo decir que si se trata de trabajo, si se trata de llevar género a otro mercado, si se trata de éxito en todos los eventos, pues lo logramos. Te defino. Por ejemplo, fuimos a Ushuaia, el fin de mundo que ya es... En realidad, el fin del mundo, vi el mapa. Geográficamente, el fin del mundo. Entonces, fuimos a Uruguay, que soy el segundo bachatero después de mi amigo Romeo llevar la bachata a Uruguay. Argentina, no fue sumamente bien. Luego fuimos a Ecuador, donde llenamos, bueno, los carnavales de Ecuador, apotecífico todo, a casa llena. Luego pasamos a Canadá, fuimos a recibir un premio extraordinario, Agurropa. ¿Qué te digo? República Dominicana, la gira aquí en Estados Unidos el año pasado, fue todo soldado a casa llena. Entonces, una canción que lleva por nombre Tu Rinconcito, que duró 10 semanas en la posición número 1. Los eventos en la República Dominicana a casa llena. Entonces, ahí están las condiciones. Yo pienso que para... no es pegar una canción. No. Porque una canción se pega, pero... Como está en los medios digitales, la puedes hacer. Exacto. Vamos a desarrollar lo que tiene cada artista. Entonces, entiendo que son, humildemente hablando, entiendo que son merecedores mismos. Ok. Porque hemos trabajado. Y aún así ya este año entró y tenemos cinco giras vendidas. Ya tenemos casi seis meses vendidos fuera del país. O sea, que seguimos poniendo nuestro género en acto. La lógica y la matemática es fácil. O sea, si te nominan como bachetero del año, porque tienes el trabajo ahí. Te nominan la bachata, ¿verdad? Bachata del año. Es lógico. Y también le suman los 20 años en el Teatro del Ciudad. O sea, dos más dos son cuatro, hasta donde dice, ¿verdad? Perfectamente. Hemos logrado grandes cosas este año. Y agradezco a Dios, a mi público, a ustedes, los medios de comunicación, por el apoyo que me han dado durante tantos años de gloria. Exacto. Normalmente te mantiene de gira, vas para la República Dominicana, cuando se esté acabando el verano. Pero notamos que el fuerte tuyo es Estados Unidos, Nueva York la trequina. O sea, te veo que te mueve a todos los estados. Centro y Sudamérica, como lo menciona, son tuyos. Básicamente lleva la bachata Europa, Canadá también. ¿A qué se debe eso? O sea, la plaza de Nueva York, muy buena, Junare Pala, algunos teatros. Pero esas otras áreas, ¿cómo llega? ¿Cómo encuentra la bachata? Otra cosa. Aquí solamente hay dos emisoras que apoyan la música latina en general. Pero los otros estados, suena, ¿cómo logras llegar ahí? Aparte del trabajo magistral de Luis Enrique. Anteriormente, mi inicio musicalmente fueron, yo nací musicalmente aquí en Estados Unidos. Obviamente, profesionalmente, porque obviamente, mi inicio fue en mi tierra natal, San Francisco de Macorís. Pero mi primera producción que grabé profesionalmente fue aquí, en el año 98. Y se expandieron, obviamente, cuando yo fui de gira por primera vez a Ecuador, que llenamos el estadio de Cuenca, fuimos al estadio de Quito y Guayaquil. Yo mismo me sorprendí que como llegó, o sea, la gente escuchaba la música. Y no había redes sociales. No, había redes sociales. Aclarando. Aclarando. Ahora las cosas es más fácil. Muchísimo más fácil, pero con mi inicio, era un poco complicado, porque no existía esa facilidad de la gente ver instantáneamente lo que está pasando con su artista tal y cual. Entonces, cuando llegué a Ecuador por primera vez de gira, la gente conocía mi música. Pero mi figura, mi rostro no lo conocía. Y aún así, los estadios llenos de incapacidad, al igual que Europa. Europa, yo, humildemente hablando, pienso que fui uno de los pioneros de bachata en llevar la bachata, por ejemplo, a Australia, a todos esos países. A Austria. A Austria. Entonces, soy un hombre bendecido. Soy tan bendecido que aún esos mercados siguen pues dándome ese abrazo tan especial. Yo ciertamente duró cinco y seis, casi siete meses de gira en diferentes países, que es lo más importante. A veces, cuando un artista cuenta con un solo mercado, un poquito cuesta arriba mantener la fuerza de la continuidad. Pero Dios me ha dado la bendición de que la gente acepte cada uno de mi trabajo y lo cante y se hagan éxitos. Yo tengo 20 años haciendo música con calidad, porque he cuidado mucho eso. Yo pienso que los artistas, a todos mis colegas, debo decirles que se concentren en hacer música con calidad, con un mensaje. Si es de amor, porque sea amor. Si es de ese amor, que sea de ese amor. Porque a veces la lírica, los mensajes que damos a través de nuestra música, tienen mucho que ver con el mantenimiento de nuestra carrera. Por ejemplo, Maestra, es una canción que tiene 19 años. Casi nada. Bueno, tiene alrededor de 28 años. Yo la escribí cuando tenía unos 15 o 16 años. Pero esta canción Maestra, Si te amo, El laudano, Tú sabes bien, ahí está el mensaje de que hacer música con calidad te da garantía de que tú puedas mantenerte por muchísimos años. No me gusta hacer música desechable. No, muestras tu nuevo video musical, tu nuevo material que entra a HTV, a la plataforma de HTV, que es muy buena. Mucha gente dice, ah, pero eso se ve en internet. No, HTV, hay que guayalayuca. Hay que reír. Y mantienes esa esencia de tu bachata, de aquella maestra. Ha mantenido, por lo menos, que le ha metido los colores nuevos, que es aquello, pero te mantienes con la esencia real de Luis Martínez. Sí, yo pienso que una más que otra cambio quizá el mensaje, pero la calidad y la esencia de la bachata la mantengo. Aunque yo me considero innovador de la música, porque siempre busco los colores actuales para que la generación actual, pues también... El primer sonido urbano yo lo escuché contigo, la bachata. Bueno, cuando se habla de bachata urbana, tiene que hablarse de Elvis. Sí, es verdad, sí, es correcto. Porque si tú escuchas desde el año 1998, por ejemplo, esta canción es totalmente urbana. Tú sabes bien que sin ti no funcionaré. Anda, explícale a tus padres. Acaba de una vez con esta historia. Un sinnúmero de canciones que tienen todos los colores que hoy en día, pues los talentos, colegas, están utilizando. También arreglo de mi amigo y hermano Lenny Santo, que es un tipo con una creatividad extraordinaria. Entonces, estamos haciendo bachata desde hace 20 años, urbana, que es lo que hoy en día la gente tiende por vociferar de que ciertamente es lo que está en el mercado. Exactamente. Los 20 años lo hiciste aquí, lo hiciste en Santiago, la capital, ¿para cuándo? Precisamente estoy hablando con Luis, mi amigo, Luis, mi representante, que eso está en plan. Estamos trabajando porque la capital no se nos va a salvar. A la capital vamos a llevarle un concierto también, como lo merecen. Estamos buscando la fecha para entonces llevarle un espectáculo como merecen mi gente de la capital, mi público. Que me están hablando mucho por Instagram, me dicen que es para cuándo el concierto. Pero sí, quiero decirles que es lo más pendiente que atendemos. Tenemos eso pendiente 100% de llevar ese concierto al gran teatro de la capital. En marzo. Estamos celebrando entonces como bachatero del año, bachate del año. Ahí eso es suyo. ¿Se va a pasar Francisco? Ya yo estoy celebrando, estoy celebrando, porque con tres soy el bachatero más nominado. Es una gran bendición de poder contar con esa cantidad de nominaciones. Entonces agradezco muchísimo a toda mi gente de Acro Arte de que siempre me tienen en cuenta en nominaciones. Pero quiero que me tengan en cuenta para la entrega también. Pero creo que estoy feliz. Acabo de tener la noticia de que mi video nuevo Infieles entra a H.T. Bella y mi nueva producción, que ya está en la calle, que lleva por nombre Yo Vivo Por Ti, una producción con 10 bachatas, 2 reggaetones. ¿Yo me a ti te es reggaetón? Sí, porque mi público exige de todo. Yo tengo un público joven que cuando en las actividades yo hago mi invento y veo lo que le puede gustar a ellos. Entonces ahí está. La producción lleva por nombre Yo Vivo Por Ti, que puede la gente entrar a mi canal de YouTube y ya está todo. Yo estoy feliz en la vida. Nada, Eloy, de verdad. Éxito en marzo. Espero verte por allá. Poner en la mano un soberano que no se le he puesto y como yo sé que tengo confianza, yo le voy a poner la mano al tuyo. Así que ahora, ¿sabes? Éxito, hermano mío. Muchísimas gracias. Agradecido a todos ustedes, hermano Jalu. Gracias por el cariño de siempre. Así es. Nada, nosotros seguimos en el estudio. ¡Dale, mano y su!